Hola Roberto, buen día. Muy buenos días Diego, buenos días Tere, buenos días a toda la gente que está del otro lado, prendida de regreso a esta hora de la mañana, que nos encuentra aquí en el barrio San Jerónimo, más precisamente por calle Morelos y Rawson, donde según trascendió a través de redes sociales en los últimos días, esta situación que es realmente muy triste, ¿no Diego? Y que tiene que ver con un nene de tan solo dos años que habría sido abandonado por su madre hace unos días y así habría quedado en manos de vecinos, hace instantes nada más se retiró un móvil de la Comisería 16 del barrio San Jerónimo, acompañado también por un asistente social del CONAF, quienes vinieron a hacerse presentes para poder ver cómo pueden solucionar esta situación y lo más insólito de todo esto, Diego, es que a tan solo dos cuadras de donde nos encontramos, viven familiares de este niño abandonado hace unos días por la madre, quien vivía en un inquilinato en el que se encuentra a mis espaldas en este momento. Estamos aquí con vecinos, quienes son los que aconjaron a este niño durante todos estos días. Muy buenos días, bueno contanos esta situación realmente muy triste, ¿no? Que se vivía aquí en el barrio San Jerónimo, primero que nada tu nombre y bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Soledad Tamburini. Contanos qué pasó, desde cuándo que tienen a este niño circulando, ¿no? En la vivienda de ustedes, los vecinos, quienes se hicieron cargo. Nosotros hace una semana que estamos con la criatura, la madre estuvo internada con la criatura, se quiso dar las fugas, quiso abandonar al menor, porque la criatura tenía neumonía y bueno, después salió, le dieron de alta, vino el menor y estamos acá con el menor y ella dijo que se iba y venía, se fue a hacer mandado y no vino más. Se fue a la fuga y dejó el menor adelante de acá, de toda la gente, a la noche, domingo a la noche, abandonó su hijo. El domingo a la noche, la madre de este niño viene y se los deja a ustedes diciendo que iba a hacer un mandado, del cual nunca más regresó. Porque nunca más regresó, se fue a hacer mandado y nunca más regresó con el menor, que realmente estamos muy doloridos porque es una criatura que no sabe nada, un inocente que recién está empezando y es muy chiquitito, todavía en los pechos de la mamá. ¿Cuántos años tiene? El bebé tiene dos añitos y es muy doloroso que la madre la haya dejado por una droga, pero ya está lista la droga. Ah, tiene problemas de consumo. Tiene un problema de consumo, tiene tres hijos, pero a este le dejó acá en el alquiler solo con el dueño de la casa. Y ahora ustedes se están haciendo cargo, todo lo que nos contaba es realmente muy, muy doloroso. Muy doloroso, muy doloroso, muy triste. Nos estamos haciendo cargo todos los vecinos, pues yo estoy de allá a la esquina, yo estoy acá, vengo, le controlo a la criatura, le traigo comida, todo, todo, la llevamos, traigo copa y todo. ¿Ustedes realizaron alguna denuncia en la comisaría? Yo ya en la policía cuando mi hija me dijo, mamá, la Vanessa no aparece, dejó a su hijo abandonado. Llamé a la policía, vino el 911 y le dijeron, lo único que le dijeron es que vaya a la comisaría de la mujer a entregar al menor. Se fueron, le dijeron que no, que le traigan al menor, que hasta que aparezca la mamá ellos no pueden hacer nada. ¿Y esta chica tiene familiares? Sí, tiene familiares, acá en dos cuadros tiene familiares, pero nadie se quiere hacer cargo ni de ella ni de la criatura. O sea, los propios familiares de esta chica y también del niño no quieren hacerse cargo de él. Le ignoran, le ignoran, a ella y a la criatura le ignoran, porque ella le robó a la mamá y la mamá no le quiere ni ver. Bueno, ahora vino la policía, también está acompañado por un asistente social, pudieron saber algo, si les pueden llegar a dar alguna solución o qué va a pasar, qué va a ser de la vida de este niño de tan solo dos años. Sí, al menos todavía vivieron todos, sí, al menos todavía no nos dijo nada de qué va a pasar. Lo único que dijo la asistente social es que con el tipo no puede estar sola la criatura, porque él es solo y es de Córdoba, él vive acá en Corrientes, pero es de Córdoba y la criatura, el menor, no puede estar con un hombre solo si no tiene pareja. ¿Qué le dan de comer a este niño? ¿Dos años? Como vos decías, todavía es dependiente del pecho de la madre. El pecho de la madre, pero nosotros lo estamos acostumbrando con yogur, leche, la comida, cómo se debe, la merienda, el almuerzo. ¿Cuántos vecinos son aproximadamente que se están haciendo cargo? Y somos uno, dos, tres, cuatro vecinos, nos estamos haciendo cargo la criatura, cuatro vecinos. Muy triste, ¿no? Muy triste y muy doloroso. Una madre que nunca ha dejado una criatura. Un inocente que hasta a mí me duele. Él me dice, mamá, me dice, mami, mami, mira mi autito, me dice, me dice, sí, mi amor, le digo yo, esto autito. Él me dice, mi mamá, ya viene tu mamá, le digo yo, pues yo no le voy a decir lo que le está pasando a la criatura, porque es un inocente dueño. Yo tengo mi hija de dos años, pero no voy a dejar tirado por una droga ni nada, gracias a no consumo, no necesito consumir. ¿Cómo se llama Lea? Él nos llama Mateo. Mateo. Mateo de dos años. Es muy doloroso, es una hermosa criatura que la madre haga estas cosas. Gracias. Muchas gracias a usted y le agradezco que hagan algo por los chicos. Bueno, Diego, esa es un poco la situación. En este momento acaba de llegar nuevamente el patrullero de la policía de la Comisaría 16. Acaba de llegar también un móvil del Poder Judicial, seguramente para realizar todos los trámites de rigor. Me contaban los vecinos que el inquilinato es realmente, o se encuentra en un estado realmente detenable, que no pueden creer que una criatura haya estado viviendo en este tipo de circunstancias. La verdad que un barrio totalmente conmocionado por una situación que, pero trascendió a través de redes sociales y que, bueno, nos tiene a nosotros aquí en móvil, en vivo, tratando de averiguar qué va a ser del destino, ¿no? De un niño de tan solo dos años, en el cual los vecinos se han hecho cargo solidariamente y que, nuevamente, el problema del consumo de por medio. La verdad que es una historia muy, muy triste, que, bueno, veremos cómo se va desarrollando a medida que vayan transcurriendo las horas. Varias cosas positivas en medio de esta situación tensa, Roberto. En principio, la acción de la policía y la justicia, que ya están allí en la zona, tomando las medidas del caso, uno estima. Y, por supuesto, después la empatía, la solidaridad, la acción de los vecinos para contener a este niño de dos años, a Mateo, que, bueno, estaba pasando por una situación realmente crítica, ¿no? A los dos años siendo abandonado, lamentablemente, por una condición, una situación particular de la madre. Bueno, aparecieron los corazones solidarios de los vecinos que se hicieron cargo. Bueno, y esta madre también, que la escuchábamos recién, entre la emoción, un poco de bronca seguramente, y poniéndose en el lugar de Mateo, con su niña en brazos, diciendo que tiene la misma edad, bueno, también actuando de este modo. Bueno, ¿alguna autoridad allí, Roberto, que se pueda charlar, conversar, que pueda dar algún indicio de cómo continúa la historia de Mateo? Por el momento no estamos esperando a ver qué nos puede llegar a decir o a dar en términos de datos la asistente social, quien se encuentra haciendo, obviamente, la tarea de abordaje y relevamiento de la situación, para que nos pueda llegar a dar, por lo menos, un pequeño pantallazo de la situación actual y de cómo podría llegar a terminar este chico. Voy a hablar, si me permitís, Diego, dos minutitos, con Luisa. Ella es la señora que está en este momento, en donde se encuentra Mateo, en este momento, ella es la dueña del domicilio. Contanos, ¿en qué situación lo encontraste a Mateo? ¿Cómo llega a tus brazos? No, y ella cuando lo arquivó acá, ya vino el bebé. ¿Ella la madre? Ella, la mamá, Vanessa, ya venía al bebé, se encariñó, vino acá. Era flaquito, estaba denunciado, le llevaron al hospital, tuvo la semana internado, vino, me trajo, que le hagan la comida a la agricultura, me hice, me dijo, ¿cuánto me cobran? No, le dije, no te voy a cobrar, para el inocente no te voy a cobrar, le dije. Le hice, y después ahí no me trajo más, desapareció. ¿Qué? Después, el otro día me levanto, pregunto, ¿qué tiene? No, le veo, nene, no sé ni qué comer, no sé, será que ha comido esa agricultura. Y me dice, ¿qué es el cariño? Es un inocente, ¿me entendés? Tiene dos añitos, ¿cómo no me voy a calentar? Una de las vecinas nos contó que vino a dejar tener otros pedes y le dejó al dueño en la inclinación. Exactamente, ahí le dejó. Dijo que iba a comprar algo y nunca volvió. Y nunca volvió, salió el domingo a las 11 de la noche y ya nunca más volvió. Hasta hoy es viernes y no aparece. El chico toma medicamentos que le está dando a un muchacho César y él es viejo solo. O sea, no puede tener el chico. ¿Cómo va a tener el chico? Me imagino que además también pone una atención especial por las cuestiones climáticas, ¿no? A veces el chico anda pidiendo ropa por todos lados para conseguir ropa, le di a la mamá que hizo la ropa, no sé, ¿entendés? Y me trajero y allá me trajo ropa, le compré pañuelos, mi pañuel tiene. Con este chico no podemos tener sin pañuelos, no podemos tener la plata, no sé qué hicieron. En lugar de comprar el chico, pañuelitos, lo que sea. ¿Entendés? Diego, yo no sé si en el piso tiene alguna consulta para Luisa. Ella es la propietaria del domicilio donde se está alojando en este momento. Es el chico de dos años. Sí. A la noche le duele bastante. A ver, consultarla a Luisa, saludarla primero, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, muy bien. Escuche, Luisa, y a ver, ¿hubo algo que le haya llamado la atención, del comportamiento de Vanessa para con el niño y demás? No, pero me pasa que a ella le gusta la droga, es adicta a la droga, ¿entendés? O sea que ella tiene 5 o 10 puntos, pero ¿para qué? Para vivir del suelo de su hijo, ¿me entende o no? Porque ella no se calienta si el hijo toma leche, si tiene que comer, le da jugo y panchao. ¿Me entende? Yo también siento en mi mesa y le doy de comer. Porque un chico de dos años tiene que almorzar como tiene que ser. Claro, claro. ¿En el veo, no? ¿Se sabe el paradero de Vanessa? No, no se sabe. Pero como yo te digo, no me enfoco más en la mamá, yo me enfoco en el chico y quiero que el chico tenga un lugar estable donde pueda estar bien atendido, porque el lugar acá donde él vive es un desastre. ¿Qué le dijeron, Luisa, las autoridades judiciales? ¿Qué le dijo la policía respecto al destino de Mateo? Dice que le dieron dos semanas más a él, pero no sé, porque ahora está la asistente social y es un abogado, porque él le dice que no puede estar con él, porque él es solo, no vive con su señora. Y no sé, ahí está la asistente social con él. ¿Está ahora con la asistente social en qué lugar, Luisa? En la casa de Jerónimo, donde estaba alquilando la mamá, en la casa de Ronaldo. Ahí está la asistente social con el muchacho. Bien. ¿Me entende? Porque dijo que no puede estar con él. Bien. ¿Me entende o no? Y usted nos comentó que tiene otros dos hijos. ¿Qué? Sí. Y esa está con... Una nena está con la abuela y el varón está con una tía. Y la abuela no se quiere hacer cargo de este menor. Sabe que me duele en el alma, pero a ese no se merece que le diga abuela. Está con la abuela. Te digo que es una abuela. Y quiere más que un nieto que a su herradero hijo. Te digo yo porque tengo un montón de nietos y tengo tres de mis acá. Y no quiero que nadie le diga nada. Luisa, Mateo es el más chico de los tres hermanos, ¿no? Tiene dos años. Sí. ¿Y los otros dos sabría la edad? El otro dos no sé. Vive con la abuela ahí y va a la casa de su papá. ¿Entendés? Pero el otro nena está con una tía. Así que, o sea, ya está acostumbrada a dejar todo. Pero ese le dejó acá. Nadie se quiere hacer cargo de este inocente, ¿me escuchás? ¿Cuánto tiempo ya pasó, digamos, que él está viviendo esta situación, este estado de abandono? Sí, mira, a ella, a las personas le llevaron acá, le sacaron de la casa del señor con 40 grados de fiebre y que quedó internada y que una semana ha internado el chico. Y hace una semana que salió y ella se mudó a morir, te juro, de domingo a la noche, a las 11 de la noche, se nos damos ahí y hasta para hoy no sabemos nada de ella. Pero a mí no me interesa, a mí me enfoca en él, yo quiero un lugar estable para el chico nada más. Quiero de todo corazón, te pido que me solucionen este problema porque el chico no puede estar así y venir acá para allá, no, no es así. Otra consulta, Luisa, ya la dejamos. ¿Se supo algo del padre de Mateo? Mira, no sé, ahí supuestamente dice que la asistente social, los abuelos, le dio el número del muchacho, el teléfono, y de la abuela de él, así que no sé, vamos a ver, ojalá a Dios quiera que por lo menos parte del padre le lleven al nenito con ella. Pero no sé, no creo, porque se puede imaginar hace cuánto que estamos con esta historia y no se presenta el papá, no se presenta nadie de familia de él, quiere decir que no le tienen en cuenta al nene. Está bien, bien. Luisa, muchas gracias, ¿eh? Dale, dale. Bueno, Roberto, a modo de cierre entonces, el panorama es el siguiente, ¿nos decís? Sí, el panorama a esta hora de la mañana es que se han presentado autoridades judiciales, también se encuentra personal de la policía de Corrientes, más un asistente social del Comnav, realizando relevamientos y, bueno, las tareas de rigor con respecto a qué es lo que va a pasar o qué es lo que van a hacer con Mateo, con este niño de tan solo dos años. Lo cierto es que el asistente social ha ido acompañado por el comisario de la Comisaría 16, ha ido acá a dos cuadras donde se encuentran familiares directos de Mateo y no han recibido ningún tipo de respuesta. De hecho, se conjugan una serie de factores que realmente hacen esta situación bastante desesperante y que son no solo los problemas que dice tener esta chica, la madre de Mateo, respecto al consumo, y también esta problemática de que la familia directa no quiera hacerse cargo del niño. Por lo tanto, los vecinos, si bien están alojándolo por el momento, buscan a través, en este caso de los medios, también conseguir alguna respuesta rápida e inmediata para que este chico pueda tener un lugar estable en donde estar. Seguramente lo habrán escuchado hace instantes nada más, lo que decía Luisa, que desesperadamente estaba pidiendo un lugar estable donde este niño pueda vivir. Una última, Roberto. ¿Dónde está y cuál es el estado de salud de Mateo? En este momento se encuentra en el domicilio que se encuentra a mis espaldas, en la casa de Luisa, está adentro, está acompañado por los nietos de Luisa, están allí adentro, está contenido el niño, de hecho se nota que hay cierta familiaridad con estos vecinos que lo están teniendo en este momento y de hecho él no tiene ningún problema, quiero decir, desde que estamos aquí y lo hemos visto, no ha llorado, no ha tenido ningún inconveniente, así que por lo pronto se encuentra en un ambiente bastante familiar. Bueno, lo viste a Mateo, decía Siqui, ¿cuál fue tu impresión? Veo que es un niño que se encuentra cuidado, que está contenido, pero que claramente no se encuentra en situaciones favorables, teniendo en cuenta que no se encuentra con sus familiares directos y que como decía una de las vecinas, preguntaba por su madre todo el tiempo y bueno, es realmente un escenario muy muy triste a pesar de verlo bien, por lo menos de salud. Perfecto, excelente cobertura Roberto, gracias. Abrazo. Hasta luego. La línea 141 atiende todos los días, las 24 horas en todo el país para personas que tengan problemas de consumo, podés llamar por vos, por un familiar o por un conocido, te van a escuchar, te van a dar pautas de contención familiar y manejo de situaciones de encierro o de consumo. Bueno, muy bien, un inicio del programa muy...